¡Suscríbete al canal! Numeradora, a tres cuerpos y cuarto, el 7 es Clásico, a dos cuerpos corre el número 4, Possible Blink en los últimos 600 metros, comienzan a volcar el Codras, la segunda, ya están en la recta final, el 1, Adesa Main, el pescuezo de ventaja, la sigue el 9, gana, tercera el 8, numeradora, cuarta adentro, corre el número 7, Clásico, por fuera el número 4, Possible Blink en los últimos 300 metros, el 9 gana la cabeza en su busca, por dentro el 7, Clásico, por fuera el 4, Possible Blink, en el medio el 1, Adesa Main en los últimos 150 metros, adentro el 7, Clásico, el pescuezo, la sigue el 4, Possible Blink en los últimos 70 metros, el 4, Possible Blink, cuerpo y cuarto gana la segunda, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.